Música Hombre, pues se va un dinerillo porque siempre le doy a mis sobrinos dinerillos para que se monten como estamos de vacaciones y vamos, pues entonces siempre se le da un poquito de dinero comemos al mediodía, que es lo que más nos gusta ¿Las casetas? Claro, mira qué pinta tengo, hija mía, de no privarme de nada pero bueno, que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis que tenemos una ciudad muy, muy bonita No me gusta mucho la Feria de Melilla ¿No? ¿Por qué? He gustado la de Málaga y es un poquillo mejor ¿Y en qué te lo vas a gastar? ¿En las casetas o en...? Sí, hombre, claro, en las casetas, en los cacharritos ya, como que... ¿Qué va? Yo, poco, si voy a ir a su cumpleaños y poco más Es lo mismo, ¿no? Concierto, pero ya está Depende de cómo está uno alegre, ¿no? Depende, pero no baja de 50 euros, ¿eh? Cuando va sin familia Estoy más o menos que acudí a las casetas, a las atracciones No, más atracciones los niños, que no cuentan aquí, que no cuentan allá Y una cervecita también ¿Cuánto se suele dejar más o menos si no hay mucha indiscreción? Pues la verdad que como paga mi marido, me da igual No sé lo que se gasta La verdad no te puedo decir Porque no lo sé No lo sé Pero vamos, yo que sé, 50, 60, 70 euros ¿En el concierto más o menos cuánto te suele gastar? Pues el año pasado sí que me gasté bastante Porque fui a casi todos Pero este año Creo que solo voy a ir a uno o dos Y no creo que me vaya a gastar tanto ¿Cuánto suelen costar? Yo el año pasado creo que costaron 5 euros la entrada Y más la bebida de dentro ¿Tiene previsto gastarse dinero en ese día que va a estar? Si me queda Un souvenir, como se dice en francés, un souvenir Pues yo poco Pero siempre, siempre se gasta un poquillo Porque me gusta ir a la Feria de Merida, me encanta Yo tengo 55 años Cuarta generación de meridense Y yo me acuerdo que iba a la Feria cuando estaba aquí en el parque Y desde que se hizo la Feria allí en la playa No puedo ir a la Feria Por las circunstancias económicas que no hacen mis bienes Mis recorridos son los cacharricos Un chatillo de vino en los cariñenas Un pinchito moruno Y algún tentempié en algún chiringuito Y eso, o sea, no sé de gastar Fortuna, fortuna 50 euros, es que depende, depende Pero es un dinerillo bien empleado Si se pasa bien, está bien empleado Más o menos 100 euros ¿Y en qué? Solamente por mis hijos, nada más ¿Pero qué le lleva a las atracciones, a las casetas? Atracciones, sí